Se trata del mayor proyecto en la historia de Colonia, que abarca 500 hectáreas en el ala este de Colonia del Sacramento, con inversores argentinos y uruguayos, busca atraer a los jóvenes y a empresas tecnológicas. El contrato plan fue aprobado días atrás por la Junta Departamental y tras la firma del Intendente Carlos Moreira, ahora deberá ser aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto está pensado desde el origen con un impacto mínimo en cuanto al medio ambiente, es un proyecto tremendamente amigable a nivel medioambiental y va a tener certificaciones internacionales de sustentabilidad, así que confiamos que las aprobaciones de Dinasea van a ser rápidas. La etapa de construcción del proyecto Más Colonia comenzará en solo algunos días con una inversión inicial de unos 100 millones de dólares. Este polo mundial para la industria del conocimiento se estima que duplicará la población de Colonia del Sacramento y alcanzará una inversión total de unos 1.900 millones de dólares. El lugar contará con la conexión a Internet más rápida de la región y tendrá la característica de ser autosustentable. Entre las empresas constructoras que son candidatas a desarrollar estas obras, hay varias que tienen procesos industrializados y muy sustentables de construcción, que además permiten obras más rápidas. Así que son obras del orden de los 15 a 18 meses. O sea, podríamos pensar en que los primeros edificios se estén inaugurando a principios de 2024. Ese es el objetivo. ¿Qué características de este proyecto? Estaríamos hablando para entender un poco de empresas, por ejemplo, como Google o los estudios Disney que se podrían instalar. Sí, todas compañías en general del mundo de la tecnología, del mundo de la innovación, fintech, ciencias de la vida, gaming, o sea, de distintos sectores, farma. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.